Nosotros tenemos una materia que es formación para la vida y el trabajo. En esa materia está incluido el trabajo de las pasantías. ¿Qué son las pasantías? El alumno sale a una organización determinada. Las organizaciones, gracias a Dios, se ponen a disposición nuestra para que el alumno pueda ir a trabajar, hacer la parte laboral de lo que ellos elijan. Nosotros tenemos dos especialidades exactamente, una es economía y gestión y la otra es salud y medio ambiente. Entonces los alumnos de gestión eligen la organización que trata esos temas y nosotros, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, elegimos la parte de salud y medio ambiente. Ellos llegan a sexto año, tiene que ir el pasante a la parte de la organización a trabajar, es decir, a plasmar lo que en la teoría él ve. Primeramente la distancia evaluativa la hace la organización, ¿no es cierto? Que yo agradezco totalmente de este medio la disposición de la organización para atendernos porque sabemos los tiempos que corren, los chicos son jóvenes, hay que enseñarles. Si bien, gracias a Dios, siempre hemos andado muy bien y no hemos tenido ningún problema porque a los chicos les gusta muy mucho, les gusta muy mucho, hacen buenos lazos con las organizaciones, esto tiene una nota por parte de la organización y después una nota, un trabajo final que les tomamos, las tres profesoras, que por parte nuestra. Las pasantías educativas no rentadas es una propuesta curricular dentro del espacio de formación para la vida y el trabajo y bueno, los chicos tienen una experiencia laboral dentro de dos meses, son ocho semanas en donde distintas instituciones, organizaciones nos han recibido. Primero hemos buscado lugares en donde, acorde a la carrera, que ellos piensan seguir, oficio, el año finalizada de esta etapa y bueno, también la idea es que estén dentro de un marco laboral, cumplan horarios, responsabilidades, bueno, una experiencia laboral bien cercana. El paso siguiente ellos van a tener que hacer una devolución de su experiencia, a través de un cuadro que se llama Foda, en donde vean fortalezas, debilidades, de la experiencia en general de todas las instituciones que nos han recibido, bueno, a cual agradecemos a CESPAL, que tenemos tres alumnos pasantes, también a ARCOR, que han comenzado la semana pasada con las pasantías, bueno, por cuestiones por ahí de tiempo, de organización, muchas instituciones de arroyito, metalúrgicas, estudios jurídicos, estudios de arquitectura, que nos han recibido. Bueno, la idea es que ellos estén en el ámbito laboral, puedan conocer o tener ese acercamiento, esa experiencia. Gracias por ver el video.